Chinandega continúa disfrutando del deporte rey en Nicaragua. El juego inició a las 6 de la tarde. La fanaticada pudo observar el encuentro entre Chinandega y Matagalpa. Tenemos 30 y pico de años de no ser campeón en lo que son los pomares o el campeonato nacional. Aunque ya llevamos dos campeonatos en la profesional, pero nosotros necesitamos ver a un Chinandega campeón de esta liga, porque tenemos tantos años de no ser campeón. La gente está dependiente del juego. Ah sí, por lo menos la otra vez que estaban transmitiendo Matagalpa y Inoteca, si no me equivoco, pues estábamos pendientes de la señal y es muy buena. Esperamos que la fanaticada aquí en Chinandega, pues mañana sábado lo apoyemos allá en Chichigalpa, que lleguemos todos los chichigalpinos allá a aquellos lados. Me parece bien que el Canal 13 se dedique a andar transmitiendo los partidos. Muy contentos porque tomamos la iniciativa en el primer INI, hicimos una, pues en el segundo hicimos otra, pues y gracias a Dios estamos ganando. Quienes no fueron al estadio no se perdieron este encuentro, ya que lo pudieron ver por Viva Nicaragua, Canal 13. Por el Canal 13, Viva Nicaragua. Aquí estoy con mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos. Seis de la tarde comencé el partido. ¿Y qué esperan de ese partido? Que Chinandega se colore campeón. Por las noticias, la congregación, por los deportes, por el béisbol. ¡Viva Chinandega! Que Chinandega se colore campeón. ¿Vos jugás en tu casa o en tu casa? Sí, yo juego. ¿Qué jugamos? Cachor. Por la noticia, por los deportes y por los muñecos. La fanaticada está complacida con la transmisión y más aún con el carisma de los fantásticos del deporte. Ariel Rayo, batea para 4'17, dos carreras empujadas para el jardinero derecho del conjunto matagalpino. Un reto interesante. En mi caso había narrado fútbol y ahora en béisbol creo yo que es algo novedoso, algo tranquilo. Además de que somos jóvenes, entonces queremos darle esa frescura a toda la gente para que pueda asimilar nuestra forma de comunicar, nuestra forma de llevarle el partido emocionante o no haya emoción. Hay veces que uno tiene que dar la emoción aunque el partido no te lo permita, ¿no? Pero creo que es un reto muy bonito. Me gusta lo que estamos haciendo y creo que hemos conformado un equipo joven, sólido, para de aquí a seis meses, creo yo que de aquí a seis meses vamos a estar mejor. Chinandega continúa avanzando en esta liga. En esta ocasión venció 3 a 2 al equipo de Matagalpa. Con imágenes de Cristian Reyes, Concepción Pozo, lo que se vive.